¡Ay, mami! ¿Qué haces? ¡Mami! ¿Qué haces? ¿Qué, mami? ¡Ya viene! ¡Y lo más importante! ¡Mira! ¿Qué te dijo Santa Claus? ¡Qué te importa bien! Era lo más importante, ¿verdad? ¡Y lo más importante! ¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos al pueblo de Papá Noel aquí en Laponia. Pronto será Navidad. Y aquí ya se preguntan ¿Qué regalos van a recibir? ¡Regalos! ¡Dónde lo conseguí esa cosa! ¡Ellos sí que os ven! ¿Saben quién se ha portado mal? ¿Y quién se ha portado bien? ¡Déganse conmigo! ¡Ve qué dijeron los buenos! Le van a decir quién se portó bien y quién se portó mal. ¿Tú te portaste bien o mal? ¡Mal! ¡Mal! ¡Oh! Vamos a ver si dicen tu nombre, Destiny. En la lista de los niños mal. ¿Tú bien o mal? ¡Bien! Me esfuerza por ser especial y genial. Todo apunta a que recibirás regalos que realmente te gusten. ¡Cállate! No digo más. Que si no me regañen, pero pronto te enterarás. ¡Wow! ¿De quién es el nombre? ¿Que si va a recibir algo? ¡Regalos! ¡Pap! ¡Qué bonitos rinos! ¡Qué bonitos rinos! ¡Recuerden! ¡Pórtense bien! ¡Hasta luego! ¡Pap! 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 ¡Hasta luego! ¡Pap! 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 ¡Gracias!